Lo que hoy te voy a contar puede romper algunos esquemas, como me ocurrió a mí hace ya unos cuantos años. Y me costó un tiempo tender el mensaje que me había dejado una orca en cautiverio. Sabía que lo que ella me contaba era verdad, porque la verdad se siente dentro, se sabe. Otra cosa es entender y aceptar. Que este es un proceso. Pues bien, lo que esa orca en cautiverio me enseñó es algo que me ha mantenido durante varios años con una incógnita. Que he ido descubriendo poco a poco, se me ha ido revelando de alguna manera, esa verdad que la hermana orca me enseñó. El caso es que la vida me llevó a estar en contacto con delfines y orcas en cautiverio. Y yo estaba muy enfadada porque me parecía un trato humillante que animales tan hermosos, libres, navegando por los mares, que no hay fronteras, estuvieran encarcelados en piscinas pequeñas y siendo entrenados para la diversión de humanos que pagaban para verlos. Me parecía humillante. Me parecía humillante y estaba muy enfadada. En una de estas me dirigí a una orca y le conté mi enfado, mi enojo. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos somos así? Y bueno, sorprendentemente, después de yo explicarle todo mi enfado, la orca me dijo que mi pensamiento era equivocado, que no era correcto. Entonces yo me sorprendí y le dije, ¿qué me estás diciendo? Y ella me dijo que la mayoría de los animales en cautiverio son voluntarios. Cuando me dijo esto, me quedé prácticamente sin respiración porque no entendí nada, nada de nada. Ahora, algo en mí me decía que la hermana orca tenía verdad. Yo le pregunté por qué, ¿cómo podía ser eso que un animal se dejara atrapar sufriendo la persecución de las personas, de los humanos, que se dejara atrapar y después vivir encarcelados en estas piscinas y siendo domesticados? Que al fin y al cabo, domesticar quiere decir amansar a animales salvajes, acostumbrarlos a la compañía humana y que hagan aquello que el humano quiera. Así que, ¿cómo podía ser que eso, que fueran voluntarios de perder su libertad? Y la orca me dijo sencillamente, me dijo que era para hacer recordar a los humanos la importancia del amor incondicional. Este es un mensaje muy sencillo, no me dijo apenas nada más. Fue un mensaje muy sencillo que a mí me caló muy dentro. Me rompió el corazón y sobre todo me rompió la mente. Yo le dije que era incapaz de entenderlo, que no podía entenderlo, que sabía que era verdad, que sabía que no me mentía, pero no podía entenderlo. Y ella solo me dijo, lo entenderás. Y aquí entró el factor tiempo. Han pasado muchos años hasta que yo pude entender exactamente qué es lo que quería decir, que los animales podían hacerse voluntarios para ser poco menos que esclavos. Y esto tiene que ver con la visión y el concepto que hoy hemos perdido los seres humanos de que todo, que la vida está conectada, que es conectiva, que todo funciona en redes y que no hay nada en solitario. Y que nosotros, los seres humanos, viviendo en el ser tierra, lo que antiguamente se le llamaba la madre tierra, Pachamama, la gran madre, hemos olvidado nuestra función en este ser viviente como seres de la última creación, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos los últimos en el globo terráqueo y tenemos algo que difiere de todos los otros seres, que es la capacidad de crear belleza, de crear arte. Y claro, tú me dirás, pues también es arte lo que hacen los pájaros cuando hacen sus nidos o cuando hacen sus vuelos las aves. Sí, es verdad, es arte. Y podríamos decir que es uno de los más hermosos artes que hay. La naturaleza en sí misma es arte, es verdad. Porque la naturaleza sabe que el propósito de la existencia es generar belleza. Pero el ser humano, encima, lo hace conscientemente. Los animales lo hacen porque no hay otra, porque es así, porque no hay cómo cuestionarlo. El ser humano tiene la capacidad de divergir, de escoger si quiere crear o quiere destruir. Eso te lo cuento en el episodio número 4. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Entonces, cuando nosotros perdemos esa capacidad de entender y vivenciarnos como seres cooperantes en la vida, como seres que aportamos belleza, que aportamos amor con nuestra singularidad y con nuestro ser también colectivo a la vez, entonces es cuando los animales necesitan de alguna manera recordárnoslo como pactos de amor. Pero es un pacto de amor implícito en la singularidad del tú a tú, del yo con el yo. Pero también es un pacto colectivo porque todo tiende a la armonía. Y cuando te digo todo tiende a la armonía es todas las partes, todas. Los animales más pequeños hasta los más grandes, el aire, el viento, los elementos, todo, todo existe para la armonía, para la expresión de la belleza. Y nosotros somos testigos de esta gran obra de arte que se crea y se recrea constantemente. Pero al olvidarnos de la conectividad de la vida, los animales nos lo recuerdan. Algunos se dejan cazar. Y no te digo que se dejen cazar mansamente. No, su instinto animal de supervivencia las hace huir del cazador, del humano que la quiere atrapar o para comer, para matar, para cautivar. Claro, su instinto de supervivencia las hace actuar de la manera de pulsar para sobrevivir. Pero la conciencia, la conciencia de los animales, que es una conciencia colectiva, esa es la conciencia que sabe y que es con la que nos comunicamos, es la que sabe que no es en vano que los atrapen, no es en vano que los maten masivamente, no es en vano. Es para recordarnos que sólo el amor construye, sólo el amor alumbra. Nos hemos olvidado los humanos. Hemos priorizado la individualidad, el egocentrismo. Creer que podemos negociar y comprar la vida, cualquier vida. Que nos ha de servir para nuestros deseos más materiales, más absurdos también. Hemos perdido lo esencial, que es la armonía. Generar belleza en todas las partes. Este es el mensaje de la orca y es un mensaje que me costó mucho tiempo entender. Mi corazón sabía que era cierto, cada célula lo sabía, pero no podía entenderlo. Y hoy te lo paso por si a ti te sirve. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que también puedes encontrarme en mi canal de Telegram, Comunicación Interespecies. Nos vemos.